La película arranca en un desértico paraje donde dos hombres buscan lagartos. De repente, uno de ellos da con un letrero de madera que advierte, Zona de peligro. Su compañero propone armar una trampa y marcharse, pero desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Intrigado por ruidos extraños, el otro hombre avanza con precaución hacia su origen. Pronto descubre un pozo profundo que parece convertirse en un túnel sin fin, y en su borde, la cesta abandonada de su amigo. De repente, emerge del pozo el amigo desaparecido, aterrorizado y suplicando ayuda. Pero en un instante, es tragado de nuevo por la tierra. Su compañero, temblando, retrocede del pozo, pero la curiosidad puede más y decide asomarse. En ese momento, algo aterrador se acerca, y él corre aterrado hacia su moto para huir. Sin embargo, la moto se aleja sin él y no logra escapar de la monstruosidad. La escena cambia a un club nocturno donde Kao, un cantante otrora popular, actúa junto a su prima Jane. Después de su actuación, Kao y Jane se dirigen a la barra para descansar. Kao agradece a Jane por conseguirle el trabajo en el club, ya que su vida no pasa por su mejor momento. De repente, el concierto se ve interrumpido por un operativo policial contra sustancias ilegales. Kao insiste en que él no ha consumido nada, pero las pruebas dicen lo contrario. Como resultado, la noticia de la detención de Kao durante la redada se viraliza. Consternados por la injusticia, Kao y Jane idean un plan para demostrar su inocencia. De manera inesperada, la madre de Jane llama para informarles del fallecimiento de su abuelo. Con el corazón apesadumbrado, los primos se dirigen de inmediato a su pueblo natal para despedir a su ser querido. Durante el camino, Kao recuerda su infancia, y cómo su abuelo, quien fungía como sus padres, le hablaba sobre las aguas subterráneas y la perforación de pozos. En el funeral, Kao se reencuentra con Joe, el ayudante de su abuelo, y con su amiga de la infancia, Phon. El reencuentro con Phon resulta incómodo después de tantos años. Ella le reprocha haber olvidado sus raíces y regresar solo para el funeral. Kao, algo abrumado, se defiende mencionando su apretada agenda y espera que Phon entienda, dada su responsabilidad con un importante canal de YouTube. En un recuerdo, se muestra el primer encuentro entre Kao y Phon. El padre de Phon le presenta a su abuelo Lagartos como muestra de respeto. El abuelo le da la jaula a Kao, quien decide liberar a los reptiles, gesto que impresiona a Phon y marca el inicio de su amistad. Poco después, Phon se retira de la ceremonia de despedida, y la tía de Kao le revela que su abuelo le dejó algo en herencia. Con entusiasmo, Joe les muestra a Kao y Jane un viejo coche oxidado, asegurándoles que no está tan mal como parece. Mientras tanto, en la caverna del gigantesco lagarto, los cazadores de lagartos que habían caído en desgracia recobran la conciencia. Atrapados en terroríficos capullos, observan horrorizados como el monstruo subterráneo devora a una de sus víctimas y luego se lanza sobre los otros dos hombres desafortunados. Kao atraviesa el umbral de la habitación de su abuelo, sumergiéndose en los recuerdos de su niñez. De repente, una notificación en su móvil captura su atención. Phon, una conocida youtuber, ha organizado un concurso sin precedentes para celebrar sus 8 millones de suscriptores. El pueblo natal de Phon sufre una sequía severa, y el desafío consiste en reunir a los mejores equipos de perforación para encontrar agua subterránea. El equipo que logre esta hazaña primero se llevará un premio de un millón de BAT tailandeses. En su canal, Phon pregunta a sus seguidores en qué gastarían tal suma, invitándolos a compartir sus ideas en los comentarios. Motivados por este desafío, Kao, junto con sus amigos Jane y Joe, deciden participar. Preparan el coche heredado de Kao y se dirigen al lugar del concurso. Phon recibe a los participantes desde el escenario, pero su voz no solo alcanza a los humanos presentes. El alcalde del pueblo sube al escenario y explica que todos los equipos recibirán un mismo kit de herramientas, un mapa de flujos de agua subterránea y un lanzador de bengalas. El equipo que descubra agua deberá lanzar inmediatamente una bengala para señalar su ubicación. Los participantes se apresuran a registrarse, mientras que, en las profundidades, algo inquietante se gesta. M-Hee, un respetado perforador, llega al lugar con su equipo, causando desilusión entre los demás participantes, debido a su avanzado equipo que lo posiciona como favorito. M-Hee intenta coquetear con Phon y le sugiere hablar en privado sobre una posible cooperación, pero Kao interviene, obligando al audaz perforador a retirarse. Los equipos comienzan su trabajo con entusiasmo, pero pronto la esperanza se desvanece al encontrarse solo con tierra seca y dura. Después de un tiempo, dos hombres encuentran una motocicleta abandonada que pertenecía a una de las víctimas del monstruo subterráneo. Al darse cuenta de que no pueden ganar el concurso, deciden irse en la motocicleta y luego venderla. Los hombres parten alegremente, pero de repente, un enorme lagarto empieza a seguirlos, destrozando la superficie de la tierra. Aterrorizados, los hombres aceleran y parecen escapar de su perseguidor, pero el monstruo logra alcanzarlos. En su canal, Phon plantea una pregunta a sus seguidores. ¿Cómo actuarías para evitar ser atrapado por un lagarto gigante y sobrevivir? Invita a compartir planes en los comentarios. Mientras tanto, Kao y su equipo siguen buscando agua. Pronto notan varios platos volteados en el suelo. Kao explica que es una técnica antigua de búsqueda. Si hay agua subterránea, gotas se reunirán definitivamente en el plato. Joe observa inscripciones misteriosas en los platos, y de repente otro grupo de perforadores las descubre también. Estos explican que las inscripciones son para ahuyentar a los espíritus malignos que habitan en las montañas cercanas. Kao no cree en las palabras de estos extraños y continúan con la búsqueda de agua. Al caer la noche, Kao encuentra accidentalmente en el coche un mapa de su abuelo, que señala tanto los arroyos subterráneos conocidos como sus propios hallazgos. El equipo compara el mapa estándar con el del abuelo y descubre un punto desconocido al pie de la montaña. Con la esperanza de la victoria, deciden dirigirse allí al día siguiente. Todos los participantes regresan a casa por la noche, pero un grupo de perforadores decide pasar la noche en el desierto. En la árida tierra, tres hombres hazan lagartos sobre un fuego mientras conversan sobre los rumores de poderosos espíritus de la tierra que vigilan estos parajes. Uno de ellos se aleja un poco para hacer sus necesidades y, de repente, ve una criatura aterradora que vuela directamente hacia él a lo lejos. Sus amigos, preocupados por su prolongada ausencia, se sobresaltan al ver caer una parte del cuerpo de su compañero justo a su lado. Aterrorizados, los hombres corren hacia su coche, intentando escapar, pero un lagarto gigante les bloquea el paso. Al amanecer, Fon y el alcalde descubren la desaparición de tres participantes de la competencia. El alcalde, intentando tranquilizar a la preocupada joven, le explica que no es la primera vez que gente desaparece en esa área, y que los habitantes creen en la existencia de algún espíritu de la tierra. Fon, temiendo por la seguridad de los participantes, propone cancelar la competición. El alcalde le comunica esta idea a Amhi, quien insiste en que la competencia debe continuar, alegando que de lo contrario el pueblo entero sufrirá. Entendiendo que cancelar la competencia sería perjudicial para el pueblo, el alcalde convence a Fon de seguir adelante y sugiere aumentar las medidas de seguridad para los participantes. Kao, Jane y Joe llegan al lugar indicado, encontrando una cueva misteriosa. Convencidos de que la fuente que buscan está dentro, entran a explorarla. Pronto descubren una pared húmeda cubierta de musgo, dándose cuenta de que la fuente del preciado líquido debe estar justo detrás. Kao y Jane ya imaginan cómo gastarán sus ganancias, pero Joe percibe algo extraño en la cueva. Sobresaltados por un hallazgo horroroso, los primos salen corriendo de la cueva y se alejan a toda prisa en su coche. Mientras tanto, Mejí planea hacer explosiones en el suelo para alcanzar el agua, ignorando las advertencias de Fon sobre la prohibición de tales acciones según el protocolo de perforación. En ese momento, aparecen Kao y Jane, asustados, contando a todos sobre el monstruo aterrador que han visto, pero nadie les cree. De repente, la criatura arrastra a uno de los perforadores bajo tierra, y todos se dan cuenta de que el peligro es real. La gente entra en pánico y sube a un vehículo, esperando escapar del gigantesco lagarto. Sin embargo, el monstruo surge del suelo y ataca a la gente. Jane y Mejí se esconden en la cabina del camión de carga, pero el alcalde no logra entrar a tiempo y es devorado por el monstruo. Luego, la criatura se percata de Kao y Fon y comienza a perseguirlos. Corren lo más rápido que pueden, pero de repente caen en un pozo. Jane ve a su primo en peligro y distrae al monstruo, permitiendo que Kao y Fon escapen. El insaciable lagarto regresa inmediatamente al camión, mientras Jane y Mejí se ocultan y permanecen inmóviles, con la esperanza de que el monstruo no los encuentre. Después de un tiempo, intentan evaluar si es seguro salir, pero pronto se dan cuenta de que el monstruo todavía está allí. Mientras tanto, Kao y Fon recobran la conciencia en la guarida de la despiadada criatura, y se dan cuenta de que necesitan encontrar una salida antes de que el monstruo regrese. Navegando por la cueva, Kao descubre con horror un esqueleto humano. Fon intenta tranquilizar a su amiga asustada, pero pronto ella ve un montón de huevos del aterrador lagarto, y luego a su amigo Joe, atrapado en un enorme capullo. Al acercarse, Kao y Fon se dan cuenta de que Joe aún está vivo, pero no pueden liberarlo del capullo. Pronto, Fon nota otros capullos y asume con temor que todas esas personas desafortunadas son alimento para las nuevas crías del lagarto. Jane y Mihi constatan que el monstruo duerme y salen con cautela del camión para subir a la camioneta de Mihi y alejarse. Sin embargo, al intentar Jane abrir la puerta de la camioneta, la alarma se activa. Mihi la desactiva rápidamente, pero el estridente sonido despierta al monstruo. Jane se lanza al vehículo, mientras Mihi se convierte en la nueva presa de la aterradora criatura. En la cueva, Fon insiste en que deben regresar para ayudar a todas las personas secuestradas, pero Kao cree que primero deben escapar. Fon acusa a Kao de abandonar nuevamente a los suyos y afirma que su abuelo nunca dejaría a gente en apuros. Kao promete a Fon que ayudarán a las personas, pero primero deben hallar una salida de la cueva. Pronto descubren una pared húmeda de origen claramente artificial y sospechan que hay agua detrás. Fon recuerda que los reptiles subterráneos odian el agua y cree que el lagarto gigante construyó la pared para protegerse del agua. De repente, Kao y Fon oyen un sonido aterrador y se dan cuenta de que el lagarto ha vuelto. Afortunadamente, logran escapar y corren lejos de la terrorífica cueva. En el desierto, se encuentran con un grupo de perforadores fracasados y les advierten del peligro, pero los hombres solo se ríen. Sin embargo, su risa cesa cuando el monstruo asciende la colina y emite un rugido espantoso. Los hombres entonces sacan sus armas y deciden enfrentarse al lagarto, pero la criatura salta desde la colina y ataca al grupo. Kao, que había perdido brevemente la conciencia, despierta y de repente ve al monstruo tragándose a Fon y descendiendo bajo tierra con ella. Kao, enfurecido y armado con una pistola, quiere regresar a la cueva para salvar a su amigo, pero los hombres lo detienen, pensando que Fon no sobrevivió. Kao entonces les habla sobre los huevos y las muchas personas en capullos que pronto se convertirán en alimento para la descendencia. Sin embargo, los hombres insisten en que descender ahora al refugio es inútil, ya que las balas no dañan a la criatura. Kao decide lanzar una bengala de señales, con la esperanza de que alguien de los participantes del concurso venga en su ayuda. Respondiendo a la señal, un grupo de perforadores llega con Jane, quien se llena de alegría al ver a Kao vivo. Kao sugiere que todos unan fuerzas para derrotar al monstruo y salvar a las personas secuestradas, pero la gente no está dispuesta a arriesgar sus vidas. Sin embargo, Kao apela a su simpatía y los convence de que juntos pueden salvar muchas vidas. Esto persuade a los hombres a unirse a él, y el equipo comienza a ejecutar el plan de Kao. Primero, deben atraer al lagarto desde el subsuelo y atraparlo. Luego, armados con equipo, se dirigirán a los sobrevivientes. Los hombres ponen música a todo volumen, lo que inmediatamente atrae la atención del monstruo. Este emerge a la superficie y cae en la trampa que han preparado alrededor del pozo. El equipo mantiene al lagarto en la trampa e intenta atacar, pero el masivo réptil resulta ser más fuerte. El monstruo casi despedaza a Kao, pero de repente uno de los hombres lanza explosivos hacia él, y el lagarto se retira bajo tierra con la cabeza en llamas. Mientras tanto, el grupo liderado por Jane entra en la cueva, donde Joe y Fon ya se han recuperado. El grupo logra romper los capullos y liberar a las víctimas, pero cuando se acercan a la salida, oyen que el monstruo se dirige hacia ellos. En un frenesí colectivo, todos corren hacia afuera, excepto Mhi, quien, presa del pánico, se dirige en sentido contrario. La gente abandona la cueva, y Jane informa que todos han salido, excepto Mhi. Pero inesperadamente, se descubre que Fon tampoco ha logrado salir. Kao piensa que Fon, incapaz de abandonar a Mhi, ha ido en su búsqueda. Ahora, el equipo debe ejecutar la última fase del plan. Colocar los explosivos de Mhi en la pared de piedra, y detonarlos para que el agua inunde la cueva, y el monstruo se vea obligado a salir. Kao se desespera al saber que Fon y Mhi aún están bajo tierra. Tiene que salvarlos. Ordena al equipo que busque refugio mientras él, con el detonador en mano, vuelve a entrar en la cueva. Fon finalmente encuentra a Mhi, pero en ese momento, el aterrador lagarto aparece frente a ellos. Mhi y Fon intentan huir, pero el lagarto está a punto de alcanzar a la chica. En ese instante, Kao irrumpe en la cueva, enfrentándose al monstruo con un pico, y desplegando toda su fuerza para derrotarlo. Por un momento, Kao y Fon logran esquivar al monstruo, pero este los localiza y ataca a Fon. Kao dispara un cohete directo a la cabeza del monstruo, y ambos escapan. De camino a la salida, Kao detona la pared, y el agua inunda la cueva de inmediato, arrastrando a la bestia subterránea. Justo a tiempo, Kao y Fon salen, siendo recibidos con alegría por Jane. Pronto, el agua comienza a brotar del suelo como fuentes. Fon felicita a Kao por ganar el concurso y obtener el premio, pero él insiste en que ella es su verdadero premio. Pero de repente, desde el pozo inundado, aparece Mhi, milagrosamente sobreviviente, con un huevo de lagarto en sus manos, lo que significa que el pueblo aún tendrá que enfrentarse a esas criaturas subterráneas. Mhi, milagrosamente sobreviviente, con un huevo de lagarto en sus manos, Mhi, milagrosamente sobreviviente, con un huevo de lagarto en sus manos,